Hola Maffet, hola Omar, buenos días ya a todos nuestros televidentes, bienvenidos a El Bloque en Tiempo en TV Perú. Vamos a empezar a hablar sobre las condiciones actuales, cómo es que amanece la ciudad de Lima metropolitana para el día de hoy. Según esta imagen satelital, pues podemos observar que en la ciudad de Lima, pues amanece en general con bastante cobertura nubosa. Estas condiciones son similares tanto para la costa sur de Lima, que igualmente amanece con bastante nubosidad, mientras que hacia la costa norte de Lima, pues hay mejores condiciones del tiempo, es decir, ya con ligero brillo solar en algunas zonas de este lugar. Ahora vamos a hablar sobre los valores de temperatura, con cuántos que amanecemos para el día de hoy. Y en general, pues los distritos de Lima Este y Lima Norte amanecen con valores cercanos entre los 18 y 19 grados ex. Mientras que para los distritos de Lima Centro, Lima Oeste y Lima Sur, pues los valores son entre los 19 y 20 grados ex. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones a nivel nacional para ver un panorama ya a nivel general. Y vamos a empezar a hablar sobre la parte de la costa de Enfais. Según esta imagen satelital, pues podemos observar que tanto en la costa de Ancash, en la libertad y en la Mayete, en general amanecen pues con condiciones de buen tiempo. Es decir, ya hay presencia de brillo solar, mientras que para la costa de Piura en general, hay todavía cobertura nubosa. Sin embargo, se espera que esta se disipe en el transcurso de la mañana. Ahora, si en la costa centro y en la costa sur, pues aún predominan la cobertura nubosa y esperamos que esta se mantenga en el transcurso de la mañana. Ahora vamos a hablar para la parte de la sierra del país, cómo es que amanece la zona en Pantina. Y podemos notar en general, pues que son condiciones de buen tiempo, tanto para la sierra norte, sierra centro y sierra sur del país. Ese amanecemos ya con escasa cobertura nubosa y presencia de brillo solar. Acá tenemos un aviso meteorológico vigente. Este aviso es de nivel naranja y se trata del incremento de la temperatura diurna en la sierra. Este aviso es de nivel de fuerte intensidad y los departamentos considerados, pues son de las zonas altas de Cajamarca hasta las zonas altas de Apurímac en el nivel naranja. Por otro lado, otra vez vamos a retornar a nuestro mapa inicial, las condiciones a nivel nacional. Y esta vez vamos a hablar de la parte de la selva del país, la zona amazónica. En general, pudimos observar que tanto en la selva norte, centro y sur, pues amanecen con escasa cobertura nubosa y hay presencia de brillo solar. Y en general tenemos condiciones de buen tiempo. Ojo, hay que tener en cuenta que acá también ya tenemos un aviso meteorológico vigente. Y este aviso también se trata del incremento de la temperatura diurna en la selva. Este aviso también es de nivel naranja, es decir, de fuerte intensidad. Y estará vigente hasta el viernes 4 de agosto. Ojo, acá esperamos que los valores alcanzados sean entre los 34 y 35 grados Celsius para las zonas de la selva central principalmente. Bueno amigos, esta es la información que se tiene desde el Cenami. Recuerden que nosotros emitimos información oportuna y confiable al servicio de la población. Retornamos con ustedes a Estudio.